¡Hola chicas! Buenas noches aquí. Una noche maravillosa, mira, rodeada por estas flores tan bellas, orquídeas, rosas... Bueno, vamos a ver, les prometí un baño de despojo maravilloso, que con esto no va a poder nadie con nosotros. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Pues evidentemente vamos a necesitar pétalos de rosa. Vamos a ver, y ahora lunas crecientes, mejor todavía. Vamos a poner pétalos de rosa, bastante. Mira, la rosa, chicas, no me pregunten por los colores, porque me da lo mismo que sea de un color que sea de otro. Simplemente tienen que haber pétalos, bastantes pétalos, por lo menos de tres rosas. Estas son traídas especialmente para mí, además ven que la rosa es natural, ¿me entiendes? No son de esas de invernadero, que crecen. Esta la trajo una amiga mía, para mí. Así, se cogen los pétalos y se ponen tres rosas, tres rosas. Da lo mismo el color. Vamos a hacer así con las rosas, abrirlas en agua hirviendo. El agua hirviendo la pueden coger de la llave. Esto es un baño poderoso de abrecaminos. Así, con esta luna creciente, es maravilloso estos baños. Ven como hago con las rosas y el agua está hirviendo, quema un poco. Ten cuidado. Así, se restrega la rosa para sacar lo mejor de la rosa, ¿vale? Después, a continuación, vamos a coger un poquito de albácar, ¿vale? La albácar la tengo ahora seca porque no la tengo fresca, pero bueno. Vamos a ponerle un poquito de albácar, para que no nos falte la plata, como dice doña Gregoria. Y después, estos son de uno de los potentes abrecaminos más fuertes que hay. Y después cogemos un puñadito de sal gruesa. Así, tal cual lo ven, luna creciente. El baño se lo pueden dar de martes a domingo, menos los lunes que son cenizos. Sal gruesa, no me cambien. Sal marina. Como cambian los ingredientes, ya no sirve el baño. Así. Y seguimos restregando así, 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 la rosita, para que se quede con toda su esencia. Y disolviendo la sal marina. Esto es un poderoso abrecamino. Así. Ajá. Así. ¿Lo ven cómo se va diluyendo la sal? Muy bien. Bien. Muy bien. Esto. Está muy caliente el agua. Yo pongo el agua hirviendo de la misma llave, porque me sale hirviendo. No hace falta ningún tipo de agua. Y el arroz, sobre todo, la arbaca y la sal, tenemos así. Que hacerle esto. Bueno, mirá que bien huele, Santi. Huele muy bien. No hay ni esencias ni nada. Esto es la pura naturaleza. Y después, a continuación, le ponemos un chorrito de miel. Si no se tiene miel puede... no pasa nada No, 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 no pasa nada Aquí le echamos un chorrito de miel Pero si no tienen la miel, repito, pueden prescindir de la miel Pero bueno, el correcto sería ponerle la miel Pero bueno, si no tienen miel no pasa nada No le pongan nada, prefiero que sea sin miel ¿Entiendes? Ni ponerle azúcar ni nada de eso Bueno, una vez que esté el baño ya, la sal totalmente disuelta en el agua Se coge, se coge Este abrecamino poderoso, potente, para abrirnos bien, para que vea Se deja maceración aproximadamente una hora Y después de la hora, porque eso se tiene que hacer cuando nosotros vayamos a darnos el baño Se cuela todo este agua, por eso digo que las rosas hay que hacerle así Y después, y después, cuando vayamos a darnos el bañito Se coge el coso, se cuela Y este agua, mezclado con otro Se da desde la cabeza a los pies ¿Vale? Coladito Y ya me contarán ustedes Este maravilloso año de abrecamino El más potente que existe Ya me contarán, chicas Hay que empezar a abrir los caminos Bueno, ya mañana estaremos de directo Uy, huele de maravilla Lo que hace doña Gregoria no lo hace nadie Pues nada, chicas Con todo gusto, con todas tal Me despido hasta el próximo vídeo Y que Dios me las bendiga Venga Mis gregorianos, mis gregorianas Un beso a todos Un beso a todos